Amigos, reciban un avaso para platicar con ustedes de lo que representa el boxeo en estos días. Estamos de vacaciones, pero realmente hay mucha gente que empieza a moverse. Los promotores están buscando peleas importantes para nosotros. Se los digo porque hay una gran posibilidad en que en quizá dos semanas se anuncie el duelo entre Juan Francisco Estrada y Carlos Cuadras, dos hombres que perdieron con el Chocolate González. El Chocolate González, después de haber caído recientemente, generó que estos dos hombres quedaran fuera de la ecuación porque tiene que haber una revancha. Aún así, se está buscando esa posibilidad de que Juan Francisco Estrada y Carlos Cuadras se enfrenten. Duele interesantísimo, la verdad. ¿Quién ganaría? ¿Qué sucedería? Me parece que en lo boxístico es mucho más técnico, es poderoso también. Se ha recuperado al 100% Juan Francisco Estrada. Ese tono de pelea que le empieza a manejar, la capacidad boxística para meter en su zona y en su labor de trabajo, moviendo la cintura así, como que va para un lado, va para el otro y termina con combinaciones variadas con las dos manos. Ese tipo de boxeo solo tiene un chico y se llama Juan Francisco Gallo Estrada. Del otro lado, me parece que Juan Luis Cuadras sí tiene también para vencer al Gallo. Si no, no habría combate. El asunto es el siguiente. Creo que lo que tiene Carlos Cuadras, y alguna vez lo platiqué con él en la pelea de Orreando Salido con San Francisco Vargas, le mencioné, si hubieras empezado tu ataque desde el primer episodio, claro que vences al Chocolate. Lo dejó muy lastimado. Me parece una pelea pareja. Me parece que el Chocolate venció a Carlos Cuadras. Y Carlos Cuadras asumió, asintió y dijo, sí, definitivo. Sucede que en los últimos cuatro episodios ella me había vaciado. Ya jugaba un poco al contragolpe y caminaba yo hacia atrás porque el Chocolate es el que iba por mí. Y creo que, de alguna otra forma, sabe Carlos Cuadras lo que tiene que hacer. Tiene que salir fuerte y salir con la defensa necesaria por un hombre con tanta velocidad, tanta potencia como también lo es y con tanta buceo como es el Gallo Estrada. Ese es un punto importante de una pelea que probablemente viene. Y la otra, Vasily Lomachenko, señores, en la categoría de Super Pluma, terminando su contienda apenas el sábado pasado, dijo que Mike García, yo no quiero a Mike García, a mí pónganme Orlando El Chiri Salido. Él lo pidió en la entrevista a Max Hellerman. Y lo pide de tal manera que les aseguro que Orlando El Chiri Salido ya generó una contraparte. Por supuesto que quiere enfrentarlo. El asunto es que creo que ya Orlando El Chiri Salido está en una faceta que ha marcado un buen descanso hasta el momento. Pero después de las batallas que han tenido contra Francisco Vargas, las batallas que ha tenido contra grandes boxeadores, me parece que Orlando necesita también de alguna u otra forma tener una gran preparación. Nunca ha dejado de tenerla. Es un boxeador verdaderamente... Me impresiona su preparación física. Me impresiona su capacidad boxística. Muy al estilo de Julio César. Un movimiento de cadera espectacular. Pero se enfrenta a un boxeador que ahora hizo más músculo. Tiene más poder. Creo que sería un gran duelo, señores. Y en cualquier momento se va a anunciar si vemos esos duelos. Entre el gallo Estrada y Carlos Cuadras. Y también, por supuesto, entre Orlando El Chiri Salido y Vasily Lomachenko. Ojalá sucedan y los tendrá usted a través de Boxa Azteca 7, la casa del boxeador.